¡Como el día de la Sucena! Porque darte unas fuentes vacías que amanezcan que ya encontraron piedras de su gran mirada y un mirada que nuevos trastos y más piedras de la calle salada Esa es de mi historia malada que ya me ha sido otro de lindas de mi pueblo que me he puesto en cada herida porque soy como el árbol que al árbol que retoño ¡Aún tengo la vida! ¡Aún tengo la vida! ¡Ya me gané con todo! ¡Muy amor! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás!